... Pues lo primero eso que vemos que aquí las necesidades de euskera no se suplen aquí. Primero, la excusa que nos ponen es que el rectorado, o sea, no hay presupuesto, pero luego vemos que van a querer ampliar, o sea, quieren meter la facultad de medicina aquí. Nos dicen que no hay demanda, pero vemos que, por ejemplo, en la facultad de enfermería, la mayoría de los estudiantes que están estudiando allí han estudiado en el modelo D, más del 50%, más o menos, entonces tampoco es una realidad. Vemos que, por ejemplo, el euskera no tiene el apoyo suficiente, somos un montón de estudiantes que queremos estudiar en euskera, y vemos que al no poder estudiar, por ejemplo, en la UBNA, en euskera, muchos de nosotros tienen que irse a la Universidad del País Vasco, dicen que no hay demanda, pero vamos, porque todos los que quieren estudiar en euskera se van afuera. Y aquí el rectorado no hace un esfuerzo por ampliar esa, o sea, no ampliar esa oferta. Luego también están los servicios, que, por ejemplo, en la cafetería tú vas a pedir en euskera, cualquiera que sepa hablar vasco, si va a pedir en euskera, no va a poder pedir porque ninguna de las trabajadoras habla euskera. Y luego en los servicios, en la administración, por ejemplo, cuando vamos a hacer cualquier trámite, hay gente que habla en vasco, pero no sabes quién es el que te puede atender en vasco, entonces tú vas y puedes una ruleta rusa que te toque a alguien que sepa hablar en euskera. Exigimos al rectorado que haya más oferta en euskera, para que todos podamos estudiar, o que por lo menos no se quiten lo que tenemos, o sea, que se amplíe, y aparte que lo que tenemos no nos lo quiten. Y luego también contar que la semana del 3 de diciembre, que el 3 de diciembre es el día de euskera, que habrá una dinámica que será la semana de euskera toda la semana, y habrá diferentes actividades hechas por euskera de la aldea, y luego también la asamblea de 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 la as ¡Suscríbete al canal!